Juventud Unida es otro de los equipos en la Liga Esperanzina que habla con resultados. Venció por 5 a 0 a Defensor Lavilla. Con calma, con calma, porque el equipo es consciente de lo que viene haciendo. Estamos haciendo buen fútbol y nosotros vamos con calma, paso a paso. Nada de emocionarnos, confiarnos, estamos tomando las cosas con calma. Vigo agregó que si bien el nivel que muestran los equipos no es parejo, su prioridad es la realidad de su actual club. Pensamos en nosotros, en el fútbol que hacemos nosotros, solamente nosotros en el trabajo de nosotros, no pensamos en el trabajo de los demás. El plantel no se hace problemas con este calor y durante la semana los trabajos son en horas de la noche. Entrenamientos diariamente, esfuerzo y nada, para que el profe esté tranquilo. Entrenamos en la noche, en la noche 7 a 9 de la noche y acá en Esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!